Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar agradecerte, Darío, su exposición, la presentación de la ley y la verdad manifestar, obviamente a título personal, pero en mi conformidad con este proyecto de ley sancionado en la Cámara de Diputados y que nos viene en revisión, y sinceramente también lo he estudiado, lo he analizado profundamente, y más allá de que obviamente siempre todas las leyes pueden ser mejorables, pueden ser mejores, a mí me parece que este es un proyecto de ley muy ambicioso, muy auspicioso y realmente que va a ayudar a la economía general de la Argentina y también obviamente a mantener y a generar más puestos de trabajo. En primer lugar quiero decir que esta es una ley que viene de una ley anterior, todos lo dijeron. En el año 2006 Néstor Kirchner en ese momento decidió la promoción para la producción y el uso sustentable de los biocomutiles. Pasaron 15 años y efectivamente se promovieron, y no se promovieron, digamos con regalos del cielo, con maná que caía del cielo, se promovieron con fondos que el Estado Nacional le asignó a través de subsidios, recursos, beneficios impositivos, garantizarles, garantizarle un precio en la compra de los productos que generaban, que eran precisamente obviamente los combustibles, y se generaron muchísimas empresas que antes no había. Hay hoy creo que algo más, aproximadamente 45 o 50 empresas que generan más de 60.000 puestos de trabajo, una actividad que no existía. Pero yo he escuchado muchas veces a muchos economistas de estos libertarios que decir que el Estado no puede ser un promotor. Bueno, acá fue un buen promotor, pero también era hora de dejar de ser promotor y empezar a regular. Porque me parece que esto también, no solamente dio una actividad económica muy importante, sino que dio nacimiento a grandes grupos económicos y a grandes plantas de producción de etanol y de bioetanol, y del tratamiento tanto del maíz, la soja, como de la caña de azúcar. Pero se formaron grupos económicos muy poderosos, muy grandes, que ya, como diría alguien, ya crecieron, ya ahora están en condiciones de poder seguir creciendo, y no creo que sea conveniente que a estos sectores nosotros deberíamos seguir prestandole atención o promoción por parte del Estado. Por eso creo que esta ley, y yendo al tema de por qué nos preocupa y la urgencia, y le agradecemos, secretario, su presencia hoy aquí, y la urgencia de sancionarla, es porque vence el plazo. Hay un plazo que está establecido, estaba establecido una prórroga que ya fue utilizada por el Poder Ejecutivo, y esta ley vence el 14 de junio, y con lo cual se caería absolutamente todo. Por lo tanto, más inseguridad que no tener ley, no existe. Uno podría decir, bueno, ¿se podría haber mejorado esta ley? Sí, claro, de acuerdo que se puede, pero lo mejor es tener una ley que les dé previsibilidad. Y aquí lo que estamos haciendo es precisamente esto, sancionando esta ley que vino en revisión de media sanción en diputados. Por otro lado, también he escuchado aquí críticas de algunos integrantes de la oposición, y no les voy a ser responsables yo de los miembros del Ejecutivo que gobernaron la Argentina, a los señores senadores y diputados, pero sí debo recordar que esta actividad también tuvo crisis, y fue por la desidia que tuvo el gobierno anterior, no le fijó precios, y por lo tanto estaban en unas incertidumbres muy grandes, y además terminaron en juicios, que esto es lo que hay que, en medidas cautelares. Entonces, yo, me suena bien de que quieran ayudarnos en aconsejarnos leyes, pero simplemente recordar que cuando ellos tuvieron que aplicar esta ley, lo hicieron pésimamente, como hicieron muchas otras cosas del gobierno de la Argentina. Y cuando hablan aquí también, y se quieren referir al tema de la energía en general, y los recursos energéticos, bueno, miren, si quieren les recuerdo lo que nosotros hicimos del 2003 al 2015, por ejemplo, en redes de distribución eléctrica, triplicamos la capacidad de líneas de alta tensión, hicimos la línea, una nueva línea de Yaciretá, las líneas que hicimos hasta el sur, desde Comahue, Cuyo, interconectamos todo el sistema, la generación de energía, bueno, casi se duplicó la generación de energía. ¿Qué fue lo que hicieron ustedes? Bueno, lo que hizo el Gasterio Gestión, paralizó Chibuidos, paralizó la obra Néstor Kirchner, las centrales de las represas de Santa Cruz, paralizó la obra de Río Tubio. Hay que hacer esa represa, porque es el día del pasado, Dios. Sí, sí, es bueno recordarlo, para que no lo vuelvan a cometer. Terminaron o cancelaron el plan nuclear. De manera que, bueno, esas son todas las cosas que hicieron, de las cuales no sé si se sentirán orgullosos o no, pero es bueno recordarlo, lamentablemente es así, lo hicieron, no es una sensación, una hipótesis, no, son cosas reales y concretas, como por ejemplo, la deuda que nos dejaron, no solamente con los acreedores privados, sino también con el FMI, o eso es una sensación, no, no, es una deuda de 45.000 millones de pesos, un crédito que le dieron a funcionarios de su gobierno para ganar algunas elecciones que encima perdieron. Digo simplemente para recordar estas cosas y tenerlo presente. Obviamente que no los imputo a ustedes, pero sí, un presidente que tomó la decisión y un día nos enteramos por televisión a las 10 de la mañana de que habíamos vuelto alegremente al fondo. Y en relación al tema de las energías renovables, el Secretario de Energía ha dado cuenta de los problemas con los cuales se encontró. Él no lo dice, lo voy a decir yo, pero también hicieron negocios y actos de corrupción. ¿O no se acuerdan que están denunciados en la justicia por los parques eólicos que comprometían al presidente Macri? O esto no existió también. Esto es real. Y nosotros iniciamos, sí, en serio, un trabajo para las energías sustentables. Pero no era importar o hacer negocios financieros con corrupción como hicieron funcionarios de la anterior gestión. Lo hicimos a través de los convenios que se hicieron con las universidades para desarrollar tecnológicamente y desarrollar una industria nacional que, por ejemplo, desarrolle el silicio y que, por ejemplo, desarrolle las fotovoltaicas. Lo hicimos con los convenios con la Universidad de San Juan. O, por ejemplo, como hicimos los convenios para empezar a producir en la Argentina los generadores eólicos. Acá se dedicaron a importar y hacer negocios financieros. Esa es la absoluta verdad. Entonces, a mí me parece que está bien que opinen, que nos den consejos, pero recuerden también lo que hicieron. Y no solamente en este aspecto de los biocombustibles, que también lo destruyeron. Lo dejaron sin precio, las plantas paradas. Y miren, hoy nosotros estamos con esta ley creando un marco regulatorio definitivo para los próximos 15 años. No tengan duda que va a haber inversiones, porque las inversiones vinieron en nuestra gestión, no en la gestión de ustedes. La gestión de ustedes, en los cuatro años, lo único que vino fue capital financiero golondrina, capital especulativo, que nos dejó, bueno, ya saben cómo nos dejó al país totalmente endeudado. Por eso, yo sé que a algunos senadores a veces les molesta que yo hable porque recuerdo cosas. Pero bueno, son las cosas que ocurren y por lo menos para que no vuelvan a ocurrir. Y en ese sentido, yo quiero sumarme a este proyecto de ley, porque realmente creo que va a ayudar a que esta sea una actividad regulada en el futuro, previsible, con inversiones, con fomento a las economías regionales, con fomento a las pequeñas y medianas empresas, y donde el Estado, los recursos que tiene o que va a asignar vía no cobrar impuestos o vía subsidio, vía fijación de precios, garantizándole un precio determinado para cuando estas producciones se generen, se les va a garantizar para que haya rentabilidad. Así que nada, presidente, simplemente agradecerle nuevamente al secretario de Energía, agradecer a los diputados que trabajaron en esta ley y desde ya comprometer nuestro trabajo para que tengamos esta ley y esta actividad sea una actividad muy previsible y sobre todo porque fundamentalmente va a beneficiar a las provincias del norte argentino, las provincias productoras de la caña de azúcar, que hoy están en serios problemas precisamente por la falta de consumo, por la baja en los consumos de azúcares y por, bueno, una actividad que no tiene la posibilidad de exportar como si la tiene el maíz y la tiene la soja, donde no solamente puede destinarse a los biocombustibles, sino que también hay otras, tienen siempre la salida o el escape de otros mercados a los cuales acceder para vender su producción. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador.